Música Bienvenidos estudiantes del primer año de bachillerato, una vez más seguimos avanzando con practicar lo aprendido en la unidad número 4, 4.9, vamos a iniciar utilizando la gráfica de f de x igual a x al cubo, grafica la función g y encuentra su dominio y su rango tenemos las cuatro gráficas que competen a la función x al cubo, es decir, f de x lo que vamos a hacer es graficar cada una de ellas en el plano correspondiente de una manera sencilla solo démosles valores, fíjate, 1 al cubo es 1, por 4 es 4 1,4 sería el par ordenado si yo le doy el valor de menos 1 al cubo es menos 1, por 4 es menos 4, menos 1 es menos 4 y la gráfica vendría de esta forma, pasando por el origen este sería g de x igual a 4x al cubo, donde su dominio y el rango serán todos los reales para el siguiente caso le vamos a dar un valor a x que al elevarlo al cubo lo pueda simplificar por 4, sería 2, fíjate 2 al cubo es 8, 8 entre 4 es 2, entonces el par ordenado sería 2,2 ahora, para el siguiente un negativo, menos 2 al cubo es menos 8 entre 4, menos 2 entonces el par ordenado es menos 2, menos 2 y la gráfica tendría de esta forma sería g de x acá igual a un cuarto x al cubo de la misma forma el dominio y el rango son todos los reales para el caso siguiente 1 al cubo es 1, por menos 4 es menos 4, 1 menos 4 y menos 1 al cubo es menos 1, por menos 4 es 4, entonces es menos 1,4 en otras palabras, fíjate bien, este vendría a ser de esta forma esta gráfica, o esta función es la reflexión de esta observa, el par ordenado acá era 1,4 y su reflexión es menos 1,4 el par ordenado era menos 1,4, su reflexión es 1, menos 4 entonces esta es la función g de x igual a menos 4 x al cubo donde el dominio y el rango son todos los reales ahora, menos 1,4 x al cubo es la reflexión de esta gráfica fíjate, entonces tendría que ser de esta forma si aquí el punto es 2,2 entonces menos 2,2 sería en 1 y el otro sería en 2,2,2 sería la reflexión de esta ahora, grafiquemos tendría de esta forma y ya tenemos que el dominio son todos los reales y el rango son todos los reales esta es la función g de x igual a menos 1 cuarto x al cubo vamos al caso 2, para cada caso grafica la función y encuentra su dominio y su rango f de x igual a menos 2 x entre x menos 2 bien, vamos a recordar aquí división sintética el dividendo en menos 2 acá sería el divisor solamente ocupó este con el signo contrario bajamos acá y 2 por menos 2, menos 4 este sería el residuo bien, entonces ahora vamos a dividir menos 2 a multiplicarlo por x menos 2 y dividirlo entre x menos 2 más, también el residuo entre x menos 2 vamos a eliminar en este caso esto entonces la función g de x va a ser igual a menos 4 a menos 4 sobre x menos 2 menos 2 ahora observemos ahí vemos que las asíntotas son en y igual menos 2 y en x igual 2 veamos en x igual 2 veamos veamos acá sería la primera asíntota y y menos 2 sería acá bien ahora veamos la gráfica la gráfica se obtiene desplazándose de y igual menos 4x fíjate bien menos 4 sobre x si graficamos por ejemplo menos 4 sobre x si damos el valor de 4 4 entre 4 menos 1 entonces 4 menos 1 sería por acá más o menos y en el otro caso si veamos 4 entre 2 menos 2 veamos sería también acá entonces acá pondríamos esta gráfica para el otro cuadrante entonces sería menos 4 1 sería acá sería también menos 2 coma 2 acá y para menos 1 acá entonces esta sería la gráfica ahora bien esto nos indica que la gráfica se va a obtener desplazándose 2 unidades horizontalmente y menos 2 unidades verticalmente 2 unidades fíjate bien 2 unidades horizontales y menos 2 verticales entonces 1 2 sería 1,2 acá sería el punto este este sería 1,2 1,2 1,2 sería acá luego en este punto quedaría 1,2 1,2 queda bien entonces vamos a graficarlo ahí y para el otro caso de la misma manera sería 1,2 y luego acá veamos sería acá este punto luego en este sería acá luego este sería acá bien ahora vemos entonces que el dominio de esta función el dominio a que va a ser igual de menos 8 hasta hasta 2 unido veamos la gráfica de 2 a infinito hasta el infinito con respecto al rango veamos el rango de menos infinito a menos 2 de menos infinito a menos 2 unido ahora unido desde menos 2 hasta el infinito vamos al siguiente caso una vez más vamos a dividirlo como división sintética en este caso sería 2 3 y acá sería 1 entonces acá 2 1 por 2 es 2 y 3 más 2 son 5 bien ahora esto va a ser igual a 2 por x menos 1 sobre x menos 1 más en este caso 5 sobre x menos 1 donde eliminamos acá entonces la función f de x va a ser igual a 5 sobre x menos 1 más 2 ahora encontremos las asíntotas ¿si? las asíntotas vemos que en x es igual a 1 y en y es igual a 2 entonces tracemos las asíntotas bien ahora la gráfica se obtiene desplazándose la de y igual 5 x cuantas unidades vamos a ver acá 5 sobre x cuantas unidades una unidad horizontal y dos unidades verticales si por ejemplo graficamos esta función de 5 sobre x ¿qué nos quedaría? quedaría acá la gráfica 5,1 por ejemplo este 1,5 por acá y acá sería la gráfica de esa función para el otro cuadrante sería veamos menos 1 menos 5 y menos 5 menos 1 por acá esa sería la gráfica ahora a partir de esa gráfica vamos a desplazarnos una unidad horizontal y dos unidades verticales entonces veamos acá este punto una unidad una vez más una unidad horizontal y dos verticales quedaría acá este punto y acá vamos a ver sería acá esa gráfica vendría de esta forma igual manera acá una sería una horizontal horizontal y dos sería acá y acá sería por acá vemos entonces ahora el dominio el dominio para esta función vendría de menos infinito hasta uno unido unido de uno hasta el infinito positivo veamos el rango el rango sería de menos infinito hasta dos unido unido de dos al infinito positivo caso tres una vez más para cada caso grafica la función y encuentra su dominio y su rango bien menos tres por la raíz cuadrada de x suponiendo le damos valores a x entonces la raíz cuadrada de uno es uno por menos tres es menos tres entonces uno menos tres sería acá otro valor por ejemplo cuatro la raíz cuadrada de cuatro es dos por menos tres es menos seis entonces cuatro menos seis si si le doy el valor de cero cero por menos tres me va a dar cero ya entonces ves la gráfica viene de esa forma ya más o menos ahí veamos ahora veamos el dominio en este caso de la función sería desde cero al infinito si cero hasta lo que es el infinito pero vamos a dejar cerrado el corchete y lo que es el rango sería de menos infinito hasta cero para el siguiente caso démosle valores a x por ejemplo sería cero coma cero acá sería uno la raíz cuadrada de uno es uno por cuatro es cuatro uno coma cuatro cuatro la raíz cuadrada de cuatro es dos dos por cuatro es ocho entonces cuatro coma ocho sería el par ordenado entonces la gráfica vendría de esta forma más o menos por ahí ahora bien para el caso del literal b veamos el dominio el dominio es de cero hasta el infinito el dominio de cero hasta el infinito entonces y veamos el rango el rango sería también de cero al infinito ok vamos vamos al caso número al caso c donde acá le tengo que dar valores negativos para que se me convierta en positivo y poder extraer la raíz cuadrada por ejemplo siempre vamos a partir del cero porque cero por menos tres es cero y la raíz cuadrada de cero es cero entonces supongamos le damos un valor de menos tres por ejemplo menos tres por menos tres es nueve y la raíz cuadrada de nueve es tres entonces menos tres sería coma tres acá si lo multiplicamos por por menos doce en este caso sería treinta y seis y la raíz cuadrada de treinta y seis es seis entonces más o menos por acá vendría la gráfica ya y tendríamos para el caso de literal c el dominio del cero al infinito veamos el caso de literal c si de cero al infinito sería y veamos el rango en este caso ya sería de menos infinito hacia el valor de cero para el siguiente en este caso vemos cero coma cero si le damos el valor de uno uno por cuatro es cuatro y la raíz cuadrada de cuatro es dos entonces uno coma dos si le damos el valor de cuatro cuatro por cuatro es diecis y la raíz cuadrada de diecis es cuatro si le damos el valor de nueve por ejemplo nueve por cuatro treinta y seis y la raíz cuadrada de treinta y seis es seis entonces nueve coma seis sería por acá más o menos entonces la gráfica vendría de esta forma donde su dominio y el rango va a ser de cero hasta el infinito y ahí hemos culminado y el rango va a ser de cero